Bueno, como ustedes saben, el proyecto tiene un eje de la integralidad y al igual que lo hicimos con Salud, nos parece que la articulación y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación es clave, por eso también Erika, la Secretaria de Educación, está acá, donde, como decía la Ministra, tenemos que tratar de articular los dispositivos que hoy existen, tanto municipales como provinciales, para lograr que mayor cantidad de jóvenes no solamente accedan al sistema educativo, sino que permanezcan en él y nosotros, nuestro rol es poder acompañarlos para poder detectar y construir junto a esos jóvenes esa subjetividad que siempre hablamos, que lo hacen únicos a estos jóvenes. Nosotros desde la Secretaría lo que estuvimos conversando es poner a disposición todos los equipos de educación de la municipalidad para que los jóvenes puedan terminar efectivamente la escuela, que es el objetivo que tenemos en común, y también los jardines municipales que pueden ser un buen apoyo para que las mamás y los papás puedan terminar la escuela o asistir a las escuelas de trabajo, a realizar cursos, así que hay mucho para hacer, pero bueno, ha sido una reunión que ha sido muy interesante. La verdad que en una muy linda reunión de articulación entre el Ministerio y la Municipalidad de Santa Fe estuvimos hablando de varios programas que queremos intensificar este trabajo conjunto, por ejemplo, el Vuelvo a Estudiar, que sabemos que está dando tan lindos resultados en toda la provincia, por supuesto también en la ciudad, y cómo con este trabajo territorial que puede hacer el municipio, en los distintos barrios, cómo compartir esos equipos territoriales para tener mejores resultados aún. Y por supuesto que todo este trabajo con los jóvenes, poder llevarlo a darles nuevas oportunidades de inserción educativa y laboral, que ese es también otro ámbito de articulación con la educación no formal que tenemos dentro del Ministerio.